Quiero compartir contigo algunas ideas para aprovechar este tiempo de cuarentena. Podemos utilizar el tiempo disponible que tenemos en casa para cultivar la autodisciplina. Es muy fácil y muy sencillo. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Uno, debes escoger unas áreas de interés que necesites mejorar en tu vida, como por ejemplo leer literatura, estudiar otros idiomas, jugar ajedrez. Dos, debes desarrollar una lista de actividades con sus metas y objetivos específicos. Tres, debes establecer un cronograma de actividades o calendario. Y cuatro, debes llevar el control de estas actividades para que puedas observar tu progreso en el tiempo. Te aseguro que trabajando disciplinadamente puedes ser una mejor persona después de la cuarentena.